mire cómo se ve la presa ya hermosísima de película nanny rivas para el mundo mostrándole todo lo que nadie le demostrará que el plan aquí es que le vamos a dar la vuelta a la república dominicana completa bueno aquí te esperamos con los brazos abiertos tú lo sabes desde por si ya tú tienes el compromiso poncha tarjeta aquí vamos a ver un mirador que hay por aquí antes de ir a la presa pero que total es malo de verdad una levantadita a la nueva máquina a ver cómo se siente se gusta que me peguen par de avipa parece como que va a salir un cocodrilo de aquí ya ustedes saben que son la gente que dominan la presa y se roban toda la sandía pero lo que lo que dice mi gente comenzamos en el mismo sitio pero vamos a terminar en otro diferente estamos montando los motores aquí porque que mire cómo lo pusimos allí a feliz no le va a gustar verlo así pero feliz trabajando que andamos nosotros no podemos estar y que de delicados con motores para darle para allá dice los bichos dime edwin el hombre de nosotros si nosotros no nos hubiésemos encontrado con edwin nada de lo que hemos hecho hubiese sido posible hubiésemos andado moribundo por ahí inventando por el contenido que hemos conseguido es por ese señor que está aquí dime edwin buenas tardes público todo es por usted y para ustedes nada más que decir vamos a lavar los motores ahora y la guagua activo allá de punto y metido haciendo la inteligencia del flow si quieren ver el vídeo anterior vayan y vean lo que fue una movie conocimos lugares espectaculares fuimos al monumento capotillo fuimos a un campo de aquí de jabón fuimos a fronteras todo uno una base vaina vacanísima hicimos ahora vamos a dirigirnos hacia un car watch estamos aquí en da jabón y vamos a seguir haciendo contenido déjeme explicarle algo nosotros ahora mismo estamos en da jabón nosotros estamos prácticamente el país la república dominicana es un triángulo así y nosotros del triángulo estamos aquí son nosotros vamos a comenzar a subir para monte cristo y luego vamos a bajar toda la costa vamos a llegar hasta samaná pero pasando todos esos pueblos visitando todas las zonas turísticas y de una u otra forma viendo la cultura de cada pueblo vamos para no hablar con la gente a ver que lo que se mueve que trabajan de que viven vamos a enseñar los lugares espectaculares que tengan y vamos a ir siempre en los motores para verlos de una forma más directa entonces es para que ustedes sepan que el plan aquí es que le vamos a dar la vuelta a la república dominicana completa municipio por municipio por provincia por provincia vamos a andar todos pero estamos comenzando del triángulo de la república dominicana estamos comenzando en da jabón que es frontera con haití ya cuando se termina el país el país de la república dominicana que ahí vemos ahí mismo ahí mismo está haití entonces vamos ahora para arriba para monte cristo ya luego de que exploremos aquí todo lo que queremos explorar y luego seguimos para abajo que se suba en puerto plata todo esto no lo tengo en mente ahora porque son demasiado entonces básicamente yo no conozco nada yo voy a conocer yo no sé lo que hay en ningún pueblo pero vamos para allá para que ustedes disfruten conmigo usted tiene que darle like y suscribirse y pueden disfrutar de todo lo que yo les voy a mostrar aquí vamos a conocer la república dominicana completa así que síganme y vamos arriba vamos a lavar esos motores y la guagua y de ahí vamos a seguir gozando yo quiero la baila guagua y aquí hay un montón de detalles bueno señores vamos a dejar los motores la mando ahí y nosotros vamos a sentarnos allí esperar bueno aquí estamos con junio escoto y conocer su hijo nos dieron la bienvenida aquí en la bomba ya ustedes saben el petróleo a un barcito que estamos pasando muy bien aquí en lo que esperamos que laven los vehículos dígame tengo una invitación que vengo cuando vuelva para acá vengo para donde usted tengo ese compromiso ya bueno aquí te esperamos con los brazos abiertos tú lo sabes desde por sí ya tú tienes el compromiso ponchata le está aquí en el cojunio está bien excelente excelente para caben el saludo a tu gente ahí bro un saludo a todos ya ustedes saben aquí con dan y muy bien vamos para la presa la piña vamos para allá pero teníamos que lavar los motores porque estaban demasiado sus que me bro cómo va y nítido por abajo yo andaba por una vez se lo debe tener vaina tú como pueda y le pasa la mano por abajo de plano no te preocupes puede pasar la mano por donde sea está bonita ahora está bonita ahora limpia agua está hermosa limpia ahora digan ustedes que no soy yo bueno señores vamos ahora un poquito más hacia adelante porque vamos a bajar los motores más para allá y de vamos a coger una calle y vamos directo para la presa vamos a conocer eso allá a ver qué nos trae oye pero de jabón no deja de sorprendernos es como que la gente aquí no se tiene una una buena vibra que es agradable más el pueblo en general en general es como que tú puedes andar aquí normalmente y todo siempre está bien llegamos aquí a un caserío está sucediendo un ancotencimiento los motores están limpiecitos miren cómo está eso miren entonces nosotros lo que vamos a hacer que lo vamos a meter en ese patio no sabemos de quién es pero vamos a preguntar ahora para guardarlo ahí entonces a partir de ahí bajamos ese motor y nos vamos a ir por las calles son no muy buenas entonces ya hay que darle un chín de calor al motor negro también es decir que vamos para allá dime como esto por aquí me gusta da jabón a mí todo es bacana es que el que llegó aquí nos quiere ir dame un saludo a tu tiga los tigres tuyos y ustedes nacían aquí son de aquí viven aquí ellos me vienen y dijeron que sí que yo ven los vídeos cuáles que cuáles que vieron ter seguro de la policía es que no te crees de doña le lo dejamos ahí un ratico nosotros le damos algo ahorita porque ustedes no no pero que eso es cosa de amor de nosotros muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias pero vamos a dejar ahí ahorita lo lo venimos a buscar muchas gracias mientras más lo levanta menos pues además ya estamos a montar aquí atrás vamos a buscarle pese a mi hermano y se va hay que boitearlo para entrar a la guagua ahorita échalo para atrás pues si alguien se mete para acá o sea si alguien se quiere meter vamos a bajar esto y nos fuimos bajamos el motor ahora aquí está el 23 mamá de le uso hoy a las gomas de calles malas vamos a dejar el motor aquí aquí como pudieron ver la señora dijo no 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 ustedes a mí no me tienen que dar nada ustedes con que yo le haga el favor me siento bien porque uno nunca sabe aprendan aprendan y ustedes bien como están ustedes bien que me cuidan ahí bien bueno seguimos en el ruteo vamos ahora para la presa la piña bueno los muchachos que saluden me están esperando más hacia adelante para yo saber dónde es la vaina para mucho polvo pero que le vamos a hacer y él aquí mismo entonces todo el tiempo derecho para allá tiene que tener cuidado ya que son muy muchos chajones entonces porque llegamos el mirador me devuelvo y venimos para la presa como cuántos minutos que queda a cada uno no nos vemos nos vemos allá abajo entonces no voy a poder que yo no lo pueda como un loco yo le doy para arriba tranquilo vamos a ver vamos a ver un mirador que hay por aquí antes de ir a la presa ah pero que total es malo de verdad oh dios mía definitivamente necesitaba este motor para coger para acá y parece que la gente no viene mucho pero vamos por el mirador esta mochila mochila aquí vamos para allá ok estamos en zona de fuego y como este por esto no hay forma vamos allá vamos por unos frillos mostrándole al mundo todo tipo de lugares vamos para el mirador vamos a ver que es lo que se mueve ahí no me diga que es aquí tiene que ser aquí porque todo lo más alto puesto no es cinco minutos de tres segundos vamos a ver aparentemente ese es el mirador ese es el mirador ya esto es una montaña aquí esa escalera no me voy a subir por ahí porque sinceramente no le tengo miedo a que se caiga lo que le tengo miedo es a la vipa ok ok esto es una loma aquí donde básicamente mira lo que vamos a hacer es que vamos para la presa vamos a ir para la presa vamos a ver como esto wow se le gusta que me peguen par de avipas pero nada vamos a subir ay mi madre tengo ok estamos aquí no hay avipas este es el mirador para yo sacarle el drone de aquí vamos a mostrar esto porque ya que estamos aquí no nos podemos ir sin mostrarles la realidad del asunto vamos arriba bueno me da la impresión de que para donde vamos para la presa hay unos musicones ahí que ya ustedes saben es decir que no me gusta mucho los musicones porque es que luego no puedo grabar no puedo hacer audio pero vamos a ver para allá y a volar el drone a ver cómo es eso y para mostrarles a ustedes todo el mundo y disfruten de lo que es mi experiencia en Dajabón vamos a volar vamos a ver cómo nos va con esto vamos a ver 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 vamos pajaritos señores les voy a contar algo no sé qué está pasando con mi drone Dajabón pero todas las baterías mire cómo queda y usted ve que está levantado vea mire 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 eso fue solo que lo hizo el caliente de aquí de Dajabón está creciendo la pila le está creciendo le está poniendo grande vea con una panza no sé qué está pasando ahí si ustedes saben díganme qué porque de verdad que eso me tiene preocupado porque esta batería cuesta cada una 180 dólares y ya van dos baterías que me hace eso mismo aquí en Dajabón ahora vamos para allá para la presa donde vieron los muchachos vamos a bajar el motor sabe que el flow es andar en el power eso es lo que me gusta a mí pero no me está gustando este tigre traje de las baterías porque me está dejando a pie aquí visitamos el mirador en Dajabón la vista ahí es bien bonita lo que pasa es que hay muchos árboles bueno vamos a ver si nos salvamos de esta porque esta escalera está pero yo me agarro ahí pues si se cae tú sabes pero no eso está durísimo bueno bajamos sanos y salvos pero yo a lo que más miedo le tenía era que hubiera avipa allá abajo y es que la pica de avipa no son fácil en verdad es un problemita bueno este motor es un éxito yo subí por ahí como que como que no tenía hijos es decir que fue una una ruta bien satisfactoria este lugar le digo la verdad yo viviera aquí y yo viniera aquí cada rato en la noche me tiro para acá para despejar la mente porque a mí me gusta eso me gusta esa soledad pero si oye una música grandísima por ahí bueno vamos para abajo ahora ya yo sé que cuando mire esa piedra quien subiría esa piedra aquí no sé quién bueno seguimos con el ruteo vamos ahora para la presa que pudieron ver ahí en el drone pero ahora vamos para allá a vivirlo en persona y allá vamos a sacar el drone también para mostrarla mejor porque yo la estaba viendo ahí y dije pero que allá es que yo tengo que estar si la quiero grabar ok las calles son súper fuertes porque parece que no sube mucho la gente para acá pero este motor está preparado para eso un flow por aquí arriba y luego por allá abajo ay 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 vamos caballito vamos caballito vamos caballito uno de los niños me dijo que subía como en 5 minutos y yo creo que subía como en 1 huip 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 esa banda de con un apellido hay Experiencias, experiencias En la República Dominicana Compartiéndola con todos los redes ¡Vamos allá! Ay no, yo no me voy a poder chipear Así no, por aquí ¡Wow! Pero que chulo, mira Esa vista ahí, está bella Eso está bello Miren como se ve la presa, ya hermosísima De película Dani Rivas para el mundo Mostrándole todo lo que nadie le mostrará Puede ser que alguna cosita Pero la mayoría soy yo El que se ve soy yo Dice que hay que ir a 20 km por hora Y ya entramos en calles buenas Esto está hermosísimo esta ruta aquí Ok, ahora sí estamos hablando Esta es la parte Que vieron desde allá arriba Aparentemente por aquí es que Que sueltan el agua Sigue por ahí, obviate Uy Se puede ver El límite de la compuerta Y por aquí Es que baja el agua Una chuleta Es una presa no tan grande Aparentemente Allá vemos un señor pescando Pero está bien bonita el área Muy 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 bonita Aquí vemos una zona como de De pesca Está buena el agua Me da deseo como de entrar a mí ¿Qué es eso que hay? ¿Pescado? Eso Sí señor Dani Rivas Tú seguro me conoces De allá mismo Te cuidan ahí bro Una levantadita A la nueva máquina A ver cómo se siente Este lo vemos yo Más fácil que el otro Porque hay que control El control es fuera De esta serie Aquí vamos La presa La piña En Dajabón Hemos llegado A la presa La piña Aquí Aquí en Dajabón Aquí estamos con Edu Edu Y ven acá Quiero que de una vuelta Tenemos todo Pero mira Sin inventar Porque ya te diste un cacazo No Al paso Eso lo cambio De eso igual que un motor No pero Uno para abajo Y uno para arriba Y un clunk Exactamente Dale Ven Vamos a ver chicos A ver cómo le damos Ahí se prende Ahí está prendido Le enclocha Le quita El matador Ahí está neutro Y aquí tú lo ves Ahí le quita El switch Ahí Ahora de Para abajo Uno para abajo Y todo para arriba Cuidado Bueno en lo que Edwin Va dando esa vuelta Nosotros vamos A enseñarle la presa Bien Desde aquí Vamos para arriba ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver si se puede. Vamos a ver. Bueno señores, estamos en la presa de la piña aquí. Vamos a ver. Yo me voy a ir así como que no quiere la cosa. Yo voy a llegar, pero voy a dejar ahí la cámara esta y me voy con ella ahí mejor. Bueno, ya ustedes saben, estamos disfrutando de la presa. El agua está calientísima, pero esto está comodo aquí. Parece como que va a salir un cocodrilo de aquí. Ahora voy a dejarle la cámara de pute. Voy a ver que la cruzó. ¿Qué es lo que? Primera vez que la de esta lejos, pero lo hizo y lo logré. ¿Qué es lo que es, manín? Bueno, hemos llegado a la orilla, llegamos sano y salvo. Nos llevamos a Chepa de esta vuelta porque arrancamos por ahí y cruzamos la presa. La cruzamos y fue un éxito. ¿Cómo te fue? Primera vez que he dado tan lejos, pero me fue bien. El punti dijo que era el último que grabó antes de morir, pero siguen más. Sigan viendo. ¡Sigo vivo! Bueno, ya ustedes saben, denle like y suscríbanse. Estamos disfrutando de la República Dominicana. Estamos ahora mismo en Dajabón, la presa, la piña. Vinimos con esa meta de cruzarla del agua a lao. Mentira, no sabíamos, pero lo hicimos. Así que pasen todo un buen día. Denle like y suscríbanse. Gracias a los muchachos allá, estos tigres, vean. Que fueron y nos buscaron los motores de aquel lado. Si no, hubiésemos que venir a pie porque no había forma, no había forma. No podíamos devolvernos. Así que pasen todo un buen día. Buenas noches. Hablamos en la próxima. Bye, bye. ¡Sigo vivo! Aquí estamos con los tigres, los minches. Si eres que estaba corriendo ahí en el motore. Señores, si quieren ver el video que hicimos aquí, cojan para YouTube. Estamos activos. Ya ustedes saben, estos son la gente que dominan la presa y se roban todas las sandías. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!